El derbi entre el Alcañid y el Caspe no defraudó ni a propios ni a extraños si los aficionados de ambos equipos disfrutaron de uno de los mejores partidos de los que se han visto en la ciudad deportiva Santa María en la presente temporada. Ambos contendientes dieron lo máximo para llevarse los tres puntos que se pusieron en juego durante los 90 minutos reglamentarios. Los locales buscaron la victoria luchando lo indecible y en algunos momentos realizando un juego preciosista. Los visitantes aprovecharon todo el potencial con el que cuentan esta temporada y que quedó plasmado en los dos goles que consiguieron, además de las oportunidades que amarraron ante el portal defendido por Eduardo. El partido se inició con un Alcañid bien posicionado sobre el terreno de juego llevando la batuta del encuentro enfrente un Caspe que comenzó algo dubitativo pero que en el minuto 19 tras botar una falta Javi García conseguía su primer gol. Un tanto que llevó la alegría a los seguidores caspolinos que en buen número se dieron cita en las gradas del Santa María. El gol hizo mella entre los de Antonio Pascual que sin embargo unos minutos después tras trenzar una gran jugada de ataque estuvieron muy cerca de conseguir el empate. Sin embargo, un claro empujón de un defensa a Toni cuando estaba a punto de introducir el esférico en el marco de Máñez tiró por la borda la ocasión sin que el colegiado pitara la pena máxima. Desde aquí al final de los primeros 45 minutos las mejores ocasiones fueron para los de Carlos Burillo pero unas veces las intervenciones del portero local y otras la mala puntería hicieron que el marcador no se moviera. Tras el paso por los vestuarios cambió la decoración. El Alcañid salió convencido de la posibilidad de empatar y comenzó a desplegar buen juego con ocasiones para sumar el gol. Sin embargo, fue el caspe por medio de Carlos Gil tras un fallo defensivo el que establecía el 0-2. Un minuto más tarde Jorge lograba el primer gol para el Alcañiz poniendo la incertidumbre en el marcador. Las expulsiones de Manrique en el minuto 65 y la de Ignacio en el 85 no condicionaron el resto del enfrentamiento y aunque los locales tuvieron la oportunidad de empatar por medio de Toni, los guarismos no cambiaron y los tres puntos viajaron a la ciudad del compromiso. Yo creo que nosotros no merecíamos tanto castigo. A lo mejor no merecíamos ganar pero tampoco creo que habíamos merecido perder. Bueno, ha tenido distintas fases el partido, hemos salido bien posicionados y bien metidos en el partido y hemos tenido control durante el principio del partido pero nos ha llegado un gol a balón parado que ahí nos ha trastocado un poquito. Luego el resto del primer tiempo ha estado aún más equilibrado. Creo que ha sido un partido con mucha intensidad, con dos equipos que hemos querido ganar los dos el partido y que creo que hemos sido mejores que el Alcañiz en líneas generales. Hemos fallado infinidad de ocasiones que ha sido lo que ha hecho que el Alcañiz se mantuviese vivo dentro del partido porque creo que nos ha faltado mucho acierto de cara a portería pero eso el juego también forma parte del juego y en este caso lo intentaremos mejorar de cara a semanas siguientes.